Présteme mucha atención entonces cómo vamos a llegar al lote que ustedes vieron que yo estoy vendiendo. Hacia allá está Yopal. Esta doble calzada que ustedes ven aquí es la carrera quinta, la que conecta Yopal con Morichal. Este es el rombo de la calle 60. El barrio Cañaguate queda aquí bajando al costado izquierdo. Allá todo eso es el barrio Cañaguate 2. Ahí es donde se posiciona el lote que ofrezco en venta. Entonces présteme mucha atención para cómo llegar, cómo llegar. Las personas que conocen aquí el sector les va a ser muy fácil cómo van a llegar. Entonces llegamos aquí al rombo de la calle 60. Este rombo es el mismo donde vienen las personas y hacen el retorno los que entran a Llano Lindo. Los que entran y salen de Llano Lindo. Para llegar hacia el barrio Cañaguate 2 entonces lo podemos hacer por el bordo de esta carretera que está aquí de la pavimentada por esa estapada. O entramos por esta que es como la entrada oficial hacia el barrio Cañaguate 2. Hay más entradas. Por ejemplo uno puede seguir derecho por la pavimentada. Va hasta el rombo y de la calle 60 sube por frente del batallón y dobla al costado derecho. Entonces va a ser muy fácil. Bueno, aquí llegamos a la primera calle del barrio como tal. Ni a la derecha ni a la izquierda doblamos. No. No. Seguimos. Seguimos aquí derecho. Aquí en esta calle sí doblamos a la izquierda. Allá viene la doble calzada y doblamos por esta a la izquierda. El lote es muy fácil de identificar dónde está ubicado. Después de estas bodegas, de esa roja, de esta azul, aquí al costado izquierdo, aquí está el lote. Aquí está el lote posicionado. Es muy fácil. Vuelvo y les digo. Llegará el lote. ¿Qué tiene este lote? 8.50 de frente por 21 de fondo por 21 de fondo. 8.50 de frente por 21. Entonces para que se graben muy bien las medidas del lote. Ya les dejo una vista aérea para que se den de cuenta más o menos aquí el barrio como tal. La excelente ubicación que tiene el lote. Las vías son amplias. Este lote está posicionado sobre una vía amplia. Entonces quiero mostrarles también. Quiero enseñarles que el lote está tan solo cuadra y media. De la Ferretería Nacional de Materiales. Entonces venga les muestro allí cómo se llega tan fácil a este lote. Lo bien ubicado. Vuelvo y digo y hago énfasis en la ubicación porque realmente es bien ubicado. Aquí no doblamos ni a la derecha ni a la izquierda. No. Seguimos en línea recta. Línea recta. Hasta encontrarnos aquí con estas instalaciones. Esta infraestructura que es de la Ferretería Nacional de Materiales. Para los que no conocen aquí hay muchas empresas en este barrio. Aquí hay muchas personas ya viviendo dentro del barrio. Entonces la guía es muy fácil. De entrar por el lado de la Ferretería Nacional de Materiales. Allá al fondo a cuadra y media como ustedes vieron ahí está el lote. Hacia allá está la estación de servicio. Entonces el barrio se posiciona antes de esa estación. Entonces yo creo que aquí quedó más que claro cómo llegar al lote. Facilitico. De entrar por aquí por el pie de la Ferretería. Y allá al fondo tendrán el lote como tal. Les voy a dejar a continuación una vista aérea donde les voy a explicar también más cosas del lote. Las características y todo lo demás. Entonces hacia allá tenemos toda la parte céntrica de Yopal. Para quien no conoce acá es un barrio relativamente nuevo. Bueno. ¿Quiénes son los vecinos del costado izquierdo de este barrio? Es el batallón del ejército. Entonces el sector es muy bueno. Seguro. Grávese muy bien. Allá donde acabo de indicar es donde está el lote. Entonces fíjense que la ubicación que tiene el lote dentro del barrio es excelente. 8.50 por 21 metros de fondo. Escritura totalmente al día. Las personas que no conocen acá el sector. Déjeme decirle que es una buena oportunidad. Lo estoy dejando en 45 millones de pesos. Vuelvo y digo escritura totalmente al día. Esa es la ubicación del lote. Cuadra y media de la doble calzada. Quien le interese me marca ese número que les acabo de dejar en pantalla. ¡Gracias!